Hola, ¿qué tal amigos de Diario La Prensa? Este es el avance de las noticias más relevantes que usted podrá leer mañana sábado 8 de julio en nuestra edición impresa. Le contamos cómo las mejoras en tecnología están ayudando a la resolución de las investigaciones forenses en Honduras. También hacemos un análisis de cuál es el impacto que está causando la influencia en Honduras y los planes de las autoridades para detener la enfermedad. Analizamos los resultados de la cumbre del G20 en Alemania y las acciones realizadas por el presidente Donald Trump durante la jornada. Los detalles sobre el asesinato de dos hombres en el desvío a El Limonar en San Pedro Sula. Y le tenemos todos los detalles y las reacciones sobre el resultado del primer partido de Honduras en la Copa Oro ante Costa Rica. Si usted desea la ampliación de estas y otras informaciones, lo invitamos a que visite www.laprensa.hn o siga nuestras cuentas en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y si desea, también comparta este video con todos sus amigos. Hasta la próxima.